El presidente López Obrador reveló que el gobierno de México busca obtener 700 millones de dólares de Genaro García Luna que están en litigio en Florida. Y es que esos espectaculares de Claudia Sheinbaum no se pagan solos. Y tampoco los saludos que los futbolistas le mandan al conde Adán Augusto.